Yo soy CDO presenta CDO en Asunción 2022 Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de CDO en Asunción en los Juegos Suramericanos 2022. Vamos a estar en estos próximos minutos revisando toda la actualidad de los chilenos, todo el actuar del fin de semana y de esta jornada allá en la capital guaraní y estoy acostumbrado, como siempre, de Mariana Zambrano. Mariana, ¿cómo estás? Encantada de estar a tu lado, Diego, y también junto a todo nuestro equipo que está detrás de cámara y que hace que este programa llegue a todos ustedes. Como de costumbre, la invitación es que también nos sigan a través de nuestras redes sociales, en el Instagram y en el Twitter de la misma manera, arroba canalCDO-bajo y por supuesto también revisen nuestro material en YouTube. Hubo novedades del fin de semana con respecto a nuestro Team Chile que no descansa y está en distintos deportes, dándolo mejor para, por supuesto, cosechar medallas. Claro, hubo de todo este fin de semana. Ustedes lo vieron por la pantalla del canal de Todos los Deportes y ahora estamos en contacto con Juan Manuel Ramírez. Mariana, completamente en vivo desde allá de Asunción. Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras esta vez? En Asunción, en Paraguay. Ah, no, si eso es broma. Gusto de saludarlo, Diego, Mariana, encantado. Fíjate que una infidencia entre nosotros. Nuestro Team acá en Asunción es conocido como los Backlick Boys. No por el baile de las canciones, sino que street. Recorremos toda la ciudad para poder compartir con ustedes. En este instante estoy en la Secretaría Nacional del Deporte, donde hay una serie de actividades. Este es el lugar más emblemático de este recinto, donde todos quienes vienen a los Juegos toman fotografías. Hay una placa donde dice A su 20 de 22, duodécimo Juego Sudamericanos. El fondo SND, que es la arena de este lugar. Nos vamos a, no sé si podemos acercarnos para conversar. Sí, no puedo saber. Además, el otro día nos dijeron, están en Asunción, entrevistaron a un argentino, entrevistaron a una presileño. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, hola. Bandera paraguaya, ya sé. Tú eres paraguaya. Mira, qué milagro en Asunción, ¿no? Verdad, hola, qué tal, encantada. ¿Cómo te llamas? Susana. ¿Qué lugar más bonito vienen a recordar con la posterioridad, no el momento? Claro que sí. Este es un lugar muy emblemático, sobre todo, ¿verdad? Porque es uno de los primeros lugares que contamos aquí en Asunción, sobre todo, para poder disfrutar los distintos deportes. ¿Eres de Asunción o de otro lugar? Nací de aquí en Asunción, ahora casada vivo en La Mare, que es un barrio pegado, digamos, a Asunción. Ah, qué bien. Hola. Buenas tardes. Ya le voy a preguntar, ¿no era de colegio? No, ya tengo permiso. ¿De la mamá? Sí, sí, del colegio. Notable. ¿Cuál es tu nombre? Natalia. ¿Qué lugar más bonito, ah, para fotografiarse y recordar con el paso del tiempo? Hermoso y lo positivo es que se hizo acá en nuestro país por primera vez y muy bien organizado todo. Sí, esto es un orgullo para los paraguayos, ¿no? Para los paraguayos, así mismo. Nosotros estamos transmitiendo envío para Chile y es verdad, los otros días conversamos con gente y no habíamos tocado con paraguayos. Ya, ya, hay muchos extranjeros, sí, ahora. Sí, sí. ¿Y cuál es tu nombre? Patricia. Sí. ¿En qué colegio estás? En el colegio Los Tulipanes. ¿Te costó mucho convencerla para no ir al colegio? Sí, o sea, hace mucho ya queríamos venir y disfrutar también, ver, ahora vinimos a ver volei y nos gustó mucho, sí. Ah, qué bueno. Fíjate que las últimas 48 horas ha hecho un frío popular. En el sur de nuestro país hace frío. En Santiago los meses de invierno hace muchísimo frío. Pero venir a Asunción y morirse de frío no es habitual. ¿Es normal para ustedes? No, no es normal. Acá lo normal es el calor, pero ahora con estos cambios que hay, así que estamos disfrutando un poco del frío también. Ah, sí. ¿En Chile hace frío y viene al sur? Mucho, mucho frío. Tengo parientes hacia el sur de Chile, en Lanco. No. Sí. ¿Pero tú eres paraguaya? Paraguaya, casada con un chileno. No, o sea, tiene todo el mundo que te casa con un chileno. Sí, 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 sí. Quiero aprovechar y mandar un saludo a mi familia en Lanco, San Huesa, así que seguro que nos estarán mirando. Lanco, región de los lagos, viene al sur. De los lagos, décima región de los lagos. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ahí sí hace frío. Hace muchísimo frío. ¿Cómo se llama tu marido? Alex. Alex. ¿Y por qué no está acá? Está trabajando. ¿Qué trabaja? ¿Y cómo ella está? ¿Está en clase? ¿Mira dónde está? Sí, sí. Sí, es que hay que aprovechar. Esto es lo más cercano que uno puede estar a las Olimpiadas. Y es que hay que estar presentes. No. ¿Qué deporte te gusta? El voleibol. Ah, por eso vinieron al voleibol. Sí, sí, sí. ¿Tú no vas a decir que tiene a alguien chileno también, no? Familiar, no, pero sí, amigos conocidos, bastante, sí. Sí, a ver, en la Renga puede ser y en Santiago también. Amigos así ya de cuando era más jovencita. Compañeros, amigos de facultad, bueno, que vinieron acá a hacer algún curso o pasantía y bueno, quedamos muy buenos amigos. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros, por estar en estos juegos sudamericanos. Bienvenidos al país. Este es el sueño de todos, de todos nosotros. Sí, sí, sí. Muchas gracias, cuídense mucho. Oye, hace calor aquí al lado de la antorcha, ¿sí? Bueno, chao, 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 encantado. Miren las cosas que nos presenta la vida, ¿no? Está algo alumbrando el sol, nos hemos mojado, hemos hecho frío. Incluso el chico del Paraguay que está con nosotros, Alvarito Bravo, así le pusieron acá. Tuvieron que comprar Paraguay, nuestros compañeros, Mariana, Diego y bueno, el fin de semana. Mucha actividad deportiva con muy buenos resultados en general. Y bueno, el Team Chile está respondiendo cabalmente a la cantidad de deportistas que han venido a estos juegos. Diego, Mariana. Sí, justamente, Juan Manuel, te queríamos consultar dónde estuviste el fin de semana. También el resto de los compañeros, un poco para que nos cuentes esos detalles. ¿En qué deportes, cuáles fueron, digamos, la secuencia que tuvieron durante el fin de semana? Mucha, en todos los deportes. Que tuvimos en el fútbol, en el rugby, en el hockey, gran actuación de las diábalas, gran actuación de los diablos. Ambos van a la final, lamentablemente, el fútbol que ha eliminado. Hemos estado en el pádel, donde nuestro equipo femenino llega a la final. No, mira, por ejemplo, mira, en este lugar, propiamente tal, hay patenaje artístico, baloncesto 5x5, que comienza a jugarse ya con nuestros jugadores. Pero, sin duda, es un orgullo cuando uno está y ve el esfuerzo, el coraje, la gallardía y las ganas, sobre todo mentalmente, que están teniendo nuestros deportistas para enfrentar el alto rendimiento. Hemos sido muy afortunados de estar con una generación fantástica que seguramente ya va a hacer cambiar para todos el switch. Fíjate que aquí, hace poco instante, payón del tenis de mesa, oh, un incendio, no, vamos, vamos, hay que entrenar, hay que jugar y comienzan a tener medallas. Después, otro se acerca y me dice, oye, ¿cómo le fue? Porque queremos ver a Alejandro Tavilo, que ya a esta hora deben haber sacado la cancha y seguramente van a jugar en horas de la tarde. Pero hoy día no juega Alejandro. ¿Cómo le fue a Cristian Garín? Oh, no lo fue, muy bien, con Alexander Bublich. En Ferencia perdió 7-5, 6-2. Y después me dice, oye, ¿supiste que Chile le ganó 3-1 en el debut del Mundial Sub-17? Lo que vivimos acá, Mariana Diego, es solamente deporte, lamentablemente también. Oye, ¿supiste lo que le pasó al papá de Arturo? Sí, falleció, el papá de Arturo lo encontraron, falleció en las últimas horas. Pero, en fin, esto se vive deporte en todos los deportes. Claro, estamos insertos en los que es sudamericano, pero todo el entorno también gira el mundo de los deportes. Y todo es pendiente de todo. Y eso es lo lindo, Mariana Diego, que uno puede encontrar a estos voluntarios que vienen. Mira ahí, mira, esa es otra imagen, ¿ves? Y vienen de diferentes partes del mundo. Y deporte, tenis de mesa, grima, bóligo, de piso, de squash, boxeo, levantamiento de pesa, judo, taguando, caras de lucha, páginas. En fin, el deporte que tú me digas, o si no está acá, está en el León Pinó, como en la mañana estuvimos en el Futsal. O como en la tarde, en el Comité Olímpico Paraguayo, donde hay unas instalaciones deportivas fantásticas. Con el viento y la lluvia de las últimas horas, el piso no ha quedado muy bueno, de los accesos. Pero los recintos deportivos van a quedar fantásticos para poder rendir a nivel internacional para el alto rendimiento paraguayo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada, hubo mucho ruido, pero no pasó nada. No, no se rompió nada. Están preguntando qué se rompió. Son cosas que pasan aquí en vivo. No se preocupe, señora, estamos en vivo, no ha pasado nada. Mucho ruido y nada más. Pero es lo que se ve, este es el ambiente donde hay fanfet, donde hay food park, donde... Por ejemplo, miren, hacia la derecha ustedes tienen uno de los accesos a este lugar, que son de varias cuadras. Y en donde los buses con los deportistas llegan o salen. Hacia ese lugar además está el tenis de mesa. Por el otro costado, girando la cámara completamente en 180 grados, vas a encontrar ahí donde el pádel, unos pabellones deportivos. Y es lo que sea. ¡Hola, hola! Saludos cordiales. Y aprovechamos de saludarlos también a ustedes, Mariana, Diego. Es un placer y encantado de poder tener este contacto que es distinto a lo que normalmente estamos reporteando con nuestros deportistas. Hace poco se fueron las chicas del voleibol. Y bueno, y nosotros seguimos caminando cuadras, cuadras y cuadras. Pero felices de la vida de poder compartir con ustedes todo lo que se está viviendo acá, con el Team Chile, en estos Juegos Sudamericanos 2022. Sí, bueno, Juan Manuel, tremendo el contacto, el trabajo periodístico ahí de Juan Manuel Ramírez y de Álvaro Bravo. Vamos a estar en contacto, Juan Manuel, donde tú te encuentres nosotros. Vamos a estar ahí también con el canal de Todos los Deportes. He encantado permanentemente a la hora que ustedes lo soliciten. Aquí vamos a estar con Juan Carlos Paez, Juan Antonio, Álvaro Bravo. Y insito, aquí, cuando ya la temperatura comienza a subir un poquito y ya no hace tanto frío como en las últimas 48 horas. Muchas gracias, Juan Manuel. Ahí estaban las palabras, las declaraciones. Bueno, y todo lo que se está viviendo en estos Juegos Sudamericanos, Mariana, nosotros tenemos que seguir. Es decir, tuvimos un fin de semana ajetreado, ¿no? Muchas medallas, muchos deportes, muchas disciplinas. Y ayer, precisamente, conseguimos un oro. Bueno, el equipo, el Team Chile de tenis de mesa, la verdad, no nosotros. Sino que el Team Chile de esa disciplina que se quedó con el oro en los dobles mixtos, Mariana. Una final en la que arrasaron y se pudieron quedar con esta medalla de oro que, bueno, siempre es un aporte para nuestro país, Mariana. Así es, Diego. Se trata de los nacionales Daniela Ortega y Gustavo Gómez, que justamente vemos imágenes. Eliminaron a Ecuador 3 a 0 en semifinales y posteriormente se midieron ante la pareja argentina, a la cual vencieron por 11-9, 11-7 y un 11-7, entonces, siendo, claro, dominadores. Claro. Y el tenis de mesa, entonces, ¿qué comienza con el pie derecho allá en Asunción? Mariana, esta es una disciplina que siempre le entrega medallas a nuestro país. En Valle de Upar tuvieron una gran participación y no se esperaba algo distinto para esta cita aquí en Asunción. Bueno, y hoy día también siguen las participaciones y en los próximos días también seguiremos con el tenis de mesa. Así es, Diego. Cabe destacar que en el caso de Daniela Ortega ella también está acostumbrada a llegar a lo más alto del podio en distintas competencias nacionales y también internacionales. Así como tú muy bien decías y en Valle de Upar hizo también un buen trabajo quedándose con esa medalla de oro, entonces, en competencia individual. Hay mucho más para contar, Diego. Ahora vamos a pasar a hablar de otra deportista que integra el Team Chile y que dejó buenos resultados este fin de semana. Me refiero a Pamela Salomán, que se quedó con el oro en trap femenino del tiro al vuelo. Sí, bueno, tremendo lo de Pamela Salomán, que además se consagra justamente bicampeona, el tercer deportista nacional que se consagra bicampeona en estos juegos. Fue Rodrigo Rojas, estuvo también Ignacio Morales y ahora también Pamela Salomán en este tiro deportivo. Se midió ante la brasileña Priscila Macedo Campos y con sus 22 puntitos ahí en la final se quedó con la presa dorada. Así es, como tú muy bien dices, entonces, repite lo realizado en Cochabamba 2018, cuando también se quedó con el oro en competencia. Para quien no sabe, Pamela es doctora, oncóloga de profesión desde hace muchos, muchos años. Y durante la pandemia, además, fíjense que no estuvo trabajando directamente relacionada en las salas UCI, pero por supuesto estuvo aportando y dando lo mejor justamente para todas aquellas personas que lamentablemente llegaron a tener COVID. Así que hizo un alto momentáneo en el deporte y ahora ha vuelto a dar lo mejor, por supuesto, por Chile. Bueno, importante, entonces, tanto a nivel deportivo para nuestro país como también, obviamente, a nivel social, a nivel médico profesional, Pamela Salomán. Nosotros continuamos con las informaciones y ahora pasamos al tiro al blanco porque Gladys Aguilera y Ángelo Parada hace unas horitas, nada más, hace un par de horas, se quedaron con la plata en el rifle de aire, en el rifle de aire, perdón, de 10 metros mixto. Sí, cayeron, en este caso, ante la Argentina, en la pelea por el oro, ante la pareja argentina. Y bueno, justamente ahí estamos viendo fotografías y de alguna manera como lo reseñó también el Instagram del Team Chile, donde ha ido haciendo un trabajo simultáneo, por supuesto, con todas las actuaciones de los nacionales. Sí, tremendo, tremendo el trabajo ahí del Team Chile en redes sociales y de Gladys Aguilera y Ángelo Parada también, que le entregan una nueva medalla de plata a nuestro país, Mariana. Bueno, complicado también porque estuvieron muy cerca de clasificar a Santiago 20-23. En el tiro al blanco, todos los primeros lugares entregaban clasificación a Santiago 20-23 y Aguilera y Parada, entonces, que estuvieron cerquita de clasificar en este rifle de aire de 10 metros mixto. Nosotros, Mariana, tenemos que ir despidiéndonos, se cierra una nueva edición de Sede Asunción, pero como siempre, una alegría estar acompañado de ti y también de Juan Manuel Ramírez ahí en el contacto. Igualmente, seguimos trabajando para entregarle a todos ustedes un resumen de cómo se han ido presentando nuestros deportistas en distintas actividades. Recuerden que los Juegos se terminan el 15, ya quedan menos días, pero vamos a seguir trayéndoles de cerca todo el resumen de nuestros atletas. Claro, no se despegue, en la tarde tendremos hockey, césped, boli, playa y todas las disciplinas. Nosotros vamos cerrando, que esté muy bien. Chau, chau. Yo soy... CDO presentó... CDO en Asunción 2022.